Hola amigos bienvenidos al canal de cocinando con Lau Lau, hoy vamos a preparar unos ricos huevos rellenos de espinaca bien nutritivos bien deliciosos los ingredientes para esta deliciosa receta son 4 huevos, media cebolla, 2 dientes de ajo, 250 gramos de espinaca, una cucharada de fécula de maíz una taza de leche, 50 gramos de queso para gratinar, en este caso este es mozarella, aceite, sal y pimienta, eso es todo en una cacerola con agua hirviendo vamos a poner los huevos, con mucho cuidado los introducimos y los dejamos por 12 minutos y apagamos en lo que se cocen los huevos vamos a preparar el relleno, vamos a picar la cebolla finamente y ahora los ajos también, de igual manera ya pasados los 12 minutos que dejamos cociendo los huevos, retiramos con mucho cuidado vamos a dejar que se enfríen un poco para quitarles el cascarón por mientras en lo que se enfrían vamos a picar la espinaca ya lavada y desinfectada la espinaca tiene muchos nutrientes, tiene hierro, ácido fólico, magnesio igual el huevo tiene calcio, entonces es muy nutritiva esta receta y con pocas calorías procedemos a quitarle el cascarón ahora los partimos a la mitad y reservamos la yema y ahora vamos a preparar el relleno en un sartén ponemos un poco de aceite yo utilizo aceite de oliva y vamos a poner a citronar la cebolla ahora agregamos el ajo añadimos las espinacas muy nutritivas revolvemos estas se cocen muy rápido vamos a echarle poco de sal y pimienta es al gusto la sal la pimienta y le vamos a añadir las yemas de huevo que separamos van a ver que delicioso queda este platillo y machacamos muy bien las yemas para que queden bien integradas a las espinacas pues ya quedó listo nuestro relleno ahora vamos a ir a rellenar los huevos con una cuchara vamos rellenando que queden bien rellenos huele ya rico pues ya quedaron rellenos pues ya quedaron rellenos ahora vamos a preparar una rica salsa bechamel para agregarles a estos ricos huevos en un sartén como nos quedó un poquito de relleno lo vamos a ocupar para hacer la salsa bechamel le vamos a agregar un poquito más de aceite mezclamos muy bien le vamos a añadir la fécula de maíz si no tienen fécula de maíz pueden añadir harina revolvemos muy bien unos dos minutitos ahora añadimos la leche poco a poco sin dejar de mover mezclando todo seguimos mezclando ahora añadimos sal y pimienta y sin dejar de mover esperamos a que se consuma un poco más la leche y quede espeso para que quede lista nuestra rica salsa bechamel pues ya quedó lista nuestra salsa bechamel miren quedó bien rica ahora vamos a ponérsela a los huevos ahora le ponemos a cada uno de los huevos así uno a uno ya se ve bien rico y todavía falta el toque especial que le vamos a dar con el queso huele esto muy rico ahora vamos a agregarle el queso rallado lo pueden gratinar en el horno yo lo voy a poner en el horno de microondas para más rápido ustedes si lo quieren hacer en un horno convencional lo pueden hacer hasta que quede gratinado el queso mmm delicioso yo lo puse en el microondas dos minutos y se gratinaron muy bien que bonita vista tiene están deliciosos una manera muy fácil de hacer unos ricos huevos rellenos muy nutritivos muy económicos y deliciosos y recuerden siempre que cuando las cosas se hacen con amor todo sabe mejor si les gusta esta receta denle like compártanla y suscríbanse nos vemos en la próxima una manera y 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 Gracias.